No quiero volver a hablar sufriendo sin razón por una guerra sin cuartel, por un necio dictador que ni siente ni padece y la vida se merece aunque le sobra la soberbia y le falta corazón mientras pasan los blindados, se escuchan las balas impactando en las paredes y los cristales al caer cuando debería escucharse las risas de los niños jugando en los parques o dibujando en la pared Más guerras no, más guerras no, más guerras no, por favor Más guerras no, más guerras no, por favor